Queridos y queridas colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. El día de hoy tenemos nuevamente guitarritas Tajima, el público lo pidió y Tajima entregó. Me mandaron recién ayer dos de estas Tajima Stratocaster, estilo Stratocaster, que son de la Classic Civis de Tajima, que vendrían siendo el modelo T635. Este es un modelo un poquito más caro de las que ya habíamos probado, la TW55, etcétera. Estas cuestan entre 300 y 400 lucas, dependiendo el distribuidor. Esos dólares son como 350, 450 dólares aproximadamente. Hay dos versiones, está la versión negra con el Big War, con el Mint Green, que este viene con el diapasón de Technical Wood, brazo de maple, cuerpo de aliso y cápsulas del Nikko, que eso es diferente a las de la gama un poco más económica. Tenemos también la versión Sunburst, que es la Triton Sunburst, que pueden ver los tres colores, con el Tortoise Shell, tres cápsulas ingles, el puente es de dos pivotes, eso es importante, mástil de maple, 22 espacios, a diferencia, por ejemplo, el Squire Classic Bike, que tiene 21 espacios. Y lo que no sabemos es por qué las dos tienen distintas paletas. Así que ahí le vamos a preguntar a los amigos de Tajima. Y los diapasones también terminan distinto. Te fijáis que uno... Oh, tenéis razón. Este es como Fender, así. Este es mucho más Fender y este es distinto. Vamos a preguntar ahí a los amigos de Tajima por qué estas diferencias, pero la verdad que las tuvimos probando recién y suenan bastante bien. Si te parece domingo, probamos Canal Limpo. Estamos hoy día, a pedido el público también, con el Mesa Boogie Mark V que algunos querían escuchar. Así que a ver qué tal suena. ¿Qué te parece? Bien, me parece bien. Obviamente una guitarra de sonido bien brillante, al ser Strato, obviamente, con single coil, en un seteo de ganancia media-baja, se sienta agudo. Siempre, de todas maneras. Pero la guitarra rica, acá me doy cuenta que el diapason tiene... es como... salió flameado en este ejemplar en particular. ¿Lo puedo mostrar un poquito más? Sí. Sí, está la verdad bonito el diapason, pero bueno, claro, esto puede que no sea así en todos los ejemplares. Yo creo que... Claro. El radio es 9-5, como un Strato tradicional, la escala es 25-5, también la escala tradicional. ¿Y qué te pareció el mango? No es muy grueso, ¿no? No. El mango sigue alto la línea de una Fender American Standard. Claro. En realidad es un mango moderno, de todas maneras, pero que a todo el mundo le va a acomodar. No veo como alguien no le puede acomodar un mango como este. Claro. Otra diferencia con las versiones más económicas es que esta tiene cuerpo de aliso. Y de repente eso se siente también en el sonido. Las otras sonaban un poco más apagadas. Quizá el álamo o también el... el basswood, el estilo que tenía en la otra... la otra guitarra. Total. ¿Le metemos distorsión, colega? Dale. Dale. Vamos en el canal 3 ahora del... 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 del ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Está buena? Suena rica la guitarra Estos diapasones Se sienten más víos Los trastes igual son un poco más grandes Me di cuenta Mira, ¿qué tal? Sí, la verdad que para hacer una guitarra Que cueste entre las 300 y 400 lucas Creo que están como a 360 Aproximadamente Es una excelente alternativa Lo estábamos conversando antes de hacer el video Domingo, la verdad que me decías Que tú no te comprarías esa guitarra No, no Pero también Para el que quiera una guitarra No hay otra opción en estos rangos de precio Ese es el tema Por ejemplo A mí me gusta más la Classic Valve De Squire Pero la Classic Valve Igual vale 460 lucas Vale 100 lucas más Y por ejemplo Tiene 21 trastes A diferencia de esta que tiene 22 Entonces en el rango de precio Es como lo mejorcito que vas a encontrar ¿No es cierto? Ese es el tema Y ahora va a depender del presupuesto de cada uno Si quiere gastar un poco más Y comprarse algo un poquito mejor Pero por ese rango yo creo que Yo creo que está súper bien Tienes varias opciones Como les venía diciendo Desde la Contechnical Wood Que es lo que imita el palo rosa De una manera más oscurita El maple El guía a cuerdas también Está solamente hay uno Y está un poquito más atrás Entonces te ayuda un poquito más En la estabilidad de la afinación El puente es de dos pivotes Dos tonos y control de volumen No hay tono para la cápsula del puente Como cualquier estrato Y el selector también es de 5 posiciones Que eso es importante Así es Así es Sí, está buena Sí También tiene el Tortoise Gar En la parte de atrás Ahí tiene una pequeña diferencia A lo que son las estratos Las estratos tradicionales Tiene ahí como un sacado Sacado Y eso sería, colegas Esta es la Tajima de la Classic Series Modelo 635 Cuéntenme abajo en los comentarios Que les pareció Sigan a Domingo Domingo es el guitarrista de la banda San Domingo, nos repites ahí el Insta San Banceli San Banceli Y en Spotify también La canción Evil Within Síganme en Instagram Colegas A Guitar-Bajo Express El próximo domingo Vamos a sortear la Jazzmaster Ahí en un live en Instagram Para que estén pendientes Y eso Que tengan un excelente fin de semana Y nos vemos en un próximo video o review Saludos, colegas ¿Qué tal? ¿Saludos bien? Sí Está buena Está buena Me gustó la... Son otros mástiles Sí, qué raro Rarísimo Y el modelo es exactamente el mismo Sí T635 T635 La cagó Sí Vamos a preguntar ahí Qué onda Porque si te fijas igual Este tiene diapasón que sobresale Esa no, po, guan Sí Vamos a cachar qué onda Y ver cuál es efectivamente la... La 635 pero... Pero esta es una mejor guitarra que esa, sin duda Esa suena más rico también Sí Está mejor terminada y todo O sea, la terminación de esta es buena La terminación de esa es como la juega No